Y si ya nos situamos un poquito más ya en la etapa laboral de Illusion Lab, te hemos visto en los vídeos que colaboráis con mucha gente, desde la India, Rusia, Estados Unidos... ¿Qué papel juega el concepto de sinergias dentro de vuestra oficina? Uff, aquí te refieres, pero escúchame. ¿Sinergias? Pues la capacidad... Bueno, con proveedores. Pues más con clientes, pero también con proveedores. O sea, en general, el concepto. Nosotros partimos de la base que trabajamos en un sector que son multinacionales. Las multinacionales son gigantescas, son las biofarmacéuticas. Son las principales compañías del mundo a día de hoy, siempre se habla de las tecnológicas, pero las que verdaderamente han cambiado el mundo y lo siguen cambiando son las biotecnológicas. Y si no, que alguien tenga un cáncer, que me lo diga. En ese sentido, esas compañías son transversales. O sea, están en todo el mundo, en todos sitios. Y su nivel de innovación es brutal. Cuando digo brutal, es brutal. O sea, la exigencia es muy alta. Muy alta la hora de trabajar, la hora de plantear estrategias. Con lo cual, evidentemente, lo que nos hacemos es que son desarrollar estrategias de comunicación para sus productos, los cuales, de por sí, tienen muchas restricciones legales, pues es muy complejo. Con lo cual, evidentemente, somos un partner más dentro de su área. Las sinergias que nos sumemos y que podamos llegar a más lejos, pues al final, muchas veces las agencias lo que somos son hubs. Hubs de conocimiento, de innovación dentro de la comunicación. Y por eso nos pagan, me explico. Ellos tienen su problema, que es su producto, su comercialización, su adaptación, su parte química y legal y médica. Pero a la hora de comunicar, nosotros somos los que tenemos que innovar. Ahí tienes que estar muy atento, tienes que estar muy abierto, tienes que estar viendo otros mercados, tienes que ver otras tecnologías. Y ahí te conviertes, básicamente, en un headhunter de ideas. El que, básicamente, vas a implementar o puedes llegar a implementar dentro de un mercado. Y es importantísimo. O sea, esa parte es básica. Muy bien. Y, claro, nosotros te conocemos más por tu tarea en Illusion Lab. Pero de la mano vasis. ¿Cómo haces para compatibilizar tu tiempo y tu energía entre las dos empresas? Son sinérgicas. Me explico. Una compañía es de publicidad y la otra se dedica a la parte, sobre todo, de eventos y de comunicación en calle. Pero también la parte de motivación de equipos de ventas. Nosotros, cuando trabajamos con productos, digamos que trabajamos del producto a la calle. Pero, al final, la publicidad no deja de ser una herramienta para que un grupo de gente venda. Pero nos dimos cuenta que si no trabajábamos la parte de personas antes de la venta, era complejo. Y si no trabajábamos la parte de después, de relación en calle, era mucho más complejo. Al final, el único soporte personal que hay de persona a persona son los eventos. Y la única forma de interactuar con personas son las reuniones. Entonces, ahí nace CIS Ventos, que es el nombre de una antigua agencia, la cual era de mi padre. Y, bueno, nos hemos dedicado a trabajar con personas, antes de que un producto salga a la calle, o durante el proceso, con su equipo de ventas. Nos hemos dedicado a trabajar con ellos en el psicológico. Sus dudas, sus inquietudes, sus fortalezas, sus debilidades. Pero no solamente como equipo, sino también a forma individual. Y eso lo que ha hecho es un crecimiento brutal. Hemos llegado a duplicar ventas en un sector muy concreto, como puede ser el cáncer de alma en un área. Hemos llevado a llevar toda la parte corporativa, corporativa me refiero, no externa, sino interna, de más de un laboratorio, sobre todo en qué decir. O sea, a mí todos los diciembre me llegan dos directores generales y de qué puedo decir a mi equipo. Eso no es así, es más complejo. Vale, vale. Pero es trabajar antes para trabajar después. Y luego a nivel de eventos es brutal. Ha crecido de una manera exponencial los últimos dos años, pero un 50%. Se nos ha ido de las manos. De hecho, tendremos que, ahora que seguir creciendo en equipos, y seguramente se apagar de oficinas. ¿Cómo me he gestionado? Pues muy fácil. Como son sinérgicos, seguramente lo que hacemos es que uno lleva a otro, aunque llevan clientes diferentes. Por ejemplo, mi compañera Erika, que no está aquí, está presentando una parte de congresos y stands, y eso lo lleva a ella, lo lleva por su parte. Al fin y al cabo, lo que inculcas es unas herramientas, una metodología, una cultura y unos contactos. Y cómo se explota eso en un tema diferente. A mí me lleva tiempo, sí, pero es que no tengo otra cosa que hacer. Me explico, vengo a trabajar y hay horas, esas horas muertes que la gente toma café y que está, yo hago esto. Muy bien, muy bien. Y otra de las cosas que nos llaman la atención, y que creo que tiene que ver mucho con lo que estás hablando, es que os tomáis muy en serio el tema de la formación. Y no es que os pongáis de profesores en la universidad, sino que lo intentáis llevar al tema de los clientes, ¿no? A ver, hemos formado muchos clientes, pero sobre todo en una época más compleja que fue entre el 2010 y el 2015, donde, voy a estereotipos, la disrupción digital les pilló de lleno. Y esto, me jode decirlo así, perdón que lo diga, pero es que se ha venido mucho humo con este paradoja digital. Muchos laboratorios nos decían, oye, sois buenísimos en el área digital, lo conocéis mejor que nadie, y veníos a explicarnos qué podemos hacer internamente. Hemos dado mucha formación, tanto a personal sanitario como a cliente, y personalmente me involucré, me encantaba. Lo que ocurre es que te conviertes en un speaker, y eso no me gusta. Yo dejé las conferencias hace dos años, alguna he dado muy puntual, pero la parte de formación sí que estamos involucrados, pero cuando es algo, por ejemplo, hace un año estuvimos en un laboratorio que querían, que nos dejaban libertad. El problema es cuando te dicen lo que tienes que decir, entonces la libertad es, oye, ¿yo tengo libertad para decirte lo que tengo que decirte? Sí, entonces nos dejaron ir a un laboratorio y decirle la cruda realidad, y es que no competían con su competidor, competían con todo internet, y que me digan qué están haciendo, nada. Les puse un ejemplo maravilloso, y es que Mercadona, era una noticia de no sé qué, el mundo, o si decían Mercadona, tiene que convertirse en Amazon antes que Amazon se convierta en Mercadona, y todo el mundo se río, ¡ay, qué gracioso! Y dije, bueno, pues quitarme el Mercadona y poner vuestra barca, que no es tan gracioso. Pues eso es lo que os va a pasar. Y no es el miedo, es la falta de reacción. Cuando tienes un producto bueno, sobre todo sanitario, que en ese caso es lo que nos dedicamos, y es potente y se vende solo, tendemos a estar muy tranquilos y no estar inquietos. Entonces eso es lo que a mí me molesta y es lo que intentamos inculcar en muchas fuerzas de mente. Y todo esto que cuentas, en realidad tiene mucho que ver con esta eclosión que hubo de las redes sociales, que algunos nos enteraron, pero que está delante nuestra, y los que nos hemos intentado adaptar más allá, pues vamos evolucionando también nuestra relación con las mismas. En Facebook ahora parece que no te vemos mucho, por lo que te hemos leído en Twitter, no te gusta mucho Facebook, ahora no lo cuentas. En Twitter se te ve muy cómodo. ¿Cómo es tu día a día en las redes sociales? Facebook me dejó de gustar hace mucho tiempo, no por los escándalos de datos, etc. Siempre entendí que esas compañías recopilaban datos, no me preocupo. No me gustaba el formato de Facebook porque me parecía muy invasivo, muy íntimo. Y decidí borrar todo mi contenido. Sigo en Facebook, tengo un canal que es un reflejo de lo que pasa en mi canal de YouTube. Y sí, Facebook es profesionalmente brutal, como agencia te digo. Invertimos una cantidad ingente de dinero en ellos. A nivel personal, Twitter. Twitter me parece que me da más calidad de conversación, más rápida, menos... Te voy a decir menos intensa, pero sí que también puede ser muy intensa. Yo he tenido discursiones todas las semanas muy intensas. Y la verdad es que, en ese sentido, Twitter me da mucha libertad. Reconozco que estoy muy enamorado de Instagram. Me parece que es una red muy divertida porque son dos redes. Tienes Stories, que es también la red, y el Muro, que es otra. Y la verdad es que, sinceramente, a medida que las redes sociales me parecen un elemento esencial para comunicar. Lo que pasa es que, históricamente, los he utilizado de manera diferente. Ha sido un Twitter básicamente profesional, donde hablaba de mis cosas. Un Instagram que he utilizado para tipografías. Y de repente, todo el mundo está en Instagram porque lo he utilizado desde hace un montón de años. Siete o ocho años. De hecho, he conocido a mi editora creativa a través de Instagram hace un montón de años. Y ahora, pues, es un bundle de cosas. Y luego, LinkedIn, que me parece una herramienta esencial. Muy bien, muy bien. Y luego, entre las redes sociales y los blogs y las webs, nos encontramos con YouTube. Y que es donde ahora mismo nosotros estamos también intentando aprender mucho. Porque es una de las cosas que vemos, ¿no? Que es resocial o como queramos llamarle, pero es muy duro. Requiere mucho tiempo, requiere como picar mucha piedra hasta que pasan cosas. Es muy dura. Y de lo que vamos viendo, que seguimos a muchos canales, para nosotros es como un medio de aprendizaje todos los días, desde hace un montón de años. Y quizás lo que más nos llama la atención de tus vídeos es que más allá de que hay como una estructura muy clara, un guión muy concreto, como una especie de estudio de los planos, que en otros canales no se ve. También quizás esta idea como más de eslogan a veces, como de frases muy contundentes. Entonces, pues en este canal de YouTube, que tiene después una edición muy concreta, que más te encargas tú, que yo al principio decía, no, seguro que la edición no la hace él. Pero luego, de repente veo un vídeo que dices, claro, claro que la hago yo, ¿cómo no la voy a hacer yo? Son como muchos pequeños factores que más allá del buen contenido que tienes tú, o puede tener Laura Rivas, o Juan Melodio, o cualquiera de la gente que estamos siguiendo, creo que todo eso te diferencia mucho del resto. ¿Cómo vives tú esta visión mía, que quizás, no sé si la compartes o no la compartes? Para estar en YouTube y crear contenido en YouTube, tienes que consumir mucho YouTube. Es un hecho real. Y yo antes de lanzarme a hacer un canal de YouTube, me pasé un año consumiendo más YouTube que televisión. Eso es más fácil. A partir de ese momento yo tenía claro que quería experimentar con YouTube, porque me parecía que tenía un nivel de conversación y de engagement mucho mayor con otras marcas, y yo no podía ofrecer a las marcas vídeos, tenía que ofrecerlas mucho más. Y tenía que analizar qué había. Entonces, claro, cuando empiezas en YouTube y tú lo sabes, haces algo que no haces en un blog y es poner tu imagen. Y a nadie le gusta su imagen. Tú te ves a la misma cámara y la primera vez que la dices, joder, qué feo soy, qué mal hablo, qué mal lo hago. Eso es una fase que hay que pasar. En ese sentido, porque al final tú eres el medio. Para mí YouTube no es más que un medio de comunicación muy, muy bueno. Y yo cogí lo que me gustaba de diferentes personas. Me gustaba mucho la intimidad de Casey Neistat. Casey Neistat es un bloguero muy famoso, bueno, el más famoso de la vida del mundo, que consigue, más allá de sus vídeos más o menos impresionantes, consigue que estás a su lado y parece que es su amigo. Consigue una intimidad muy fuerte. Me gustaba mucho eso. Me gustaba mucho Peter McKinnon, porque era un tipo que queda exquisito, la de Tomás, de todo, desde el dron pasando por fotografía. Me encantaba... ¿Cómo se llama este hombre? Mark Joseph, porque es rápido. Es un tipo que le ves y me queda flipado. Así fui viendo un poco todo lo que me gustaba. Hice un estudio de mercado más intuitivo y me lancé, me lancé, bueno, me lancé primero en mi privado y hay un canal por ahí que nadie conoce, que es familiar y está en privado y son vídeos familiares y ya está. Y ahí cogí traya y me lancé hace prácticamente ya dos años y pico. A ver, sí que quería hacerlo todo yo. Quería grabar primero. Queriendo, quería contar historias, quería contarlas a mi modo. Quería grabarlo, quería aprender de edición, quería aprender de iluminación, de sonido, vamos a hablar de sonido hace un momento. Quería hacerlo todo, de hecho, sigo haciendo todo. De hecho, mi canal está parado a día de hoy porque he estado durante un mes de baja, básicamente. Entonces, bueno, de baja, está jodido. Entonces, ahí creo que está también el disfrute. El tiempo que me lleva YouTube en estos momentos es mucho menos lo que me llevaba antes. Ahora mismo yo puedo, mira, aquí tengo mi blog y una nota, tengo varias, y tomo notas. Cuando tengo un rato, lo limpio en un guión, lo dejo filtrado. Están hechos hasta dos planos, con lo cual yo lo que tengo que hacer es grabar. Grabaría hoy es viernes, pues mira, esta tarde grabaría, y seguramente editaría el sábado para el domingo publicar. Eso me lleva en total unas cinco horas, lo cual es bastante poco tiempo comparado con antes que eran días. Al final es mucha práctica, es lo que lleva YouTube, mucho músculo. Y cuando ves a alguien que tiene músculo, y le ves, y también lo tiene, es muy guay porque sabes que es capaz de dominar el lenguaje. Y al final, eso es lo que yo respeto mucho, dominar el lenguaje. YouTube tiene algo muy importante, y es precisamente eso, que conecta literalmente con la intimidad. Cuando veas gente que habla de marketing, pues muchísima, muchísima gente, es muy difícil ver gente diferente. Hay gente que tiene un discurso muy interesante, hay gente que no tanto, pero yo no quería estar en cámara, hablando, hola, ya os hice foto, y yo quería algo más, quería espectáculos, quería divertir, quería entretener. Y no nos damos cuenta que al final, la información, si no de entretenimiento, no sirve de nada. Hay una parte muy importante del aprendizaje, sea arquitectura, sea publicidad, y es que todo aprendizaje, si no tiene emoción, no se aprende. Efectivamente. ¿Y diferenciarías un poquito entre los que ya lleváis mucho tiempo, y además controláis las herramientas, y gente que está empezando, y que, pues como yo, que hemos tenido que aprender, y Movie, que es una cosa, y dices, pues vaya mierda de programa, pues es el que he conseguido manejar un poquito, y con el que me apaño, ¿no? ¿Habría como consejos diferentes para los que estamos como más empezando, y como los que lleváis más tiempo? ¿Qué consejos le darías al que está arrancando? Yo no llevo ni mucho tiempo, yo llevo dos años, o sea, a mí dos años me parece poco, de hecho, mira, el próximo vídeo, hablo de la cantidad de vídeos que he hecho, y me parecen poquísimos, y luego ves un Wismichu que lleva millones, o un Neistat que lleva, y lo mismo, y dices, bueno, pues entonces, a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? El único consejo que hay, pues no sé, yo creo que al final es no desesperarse, o sea, yo creo que al final, todo el mundo se mide, compartiendo la polla en los números, en el vídeo, que tengo más seguidores, tengo más seguidores, yo siempre hice una cosa, y es cuántos comentarios y retención tenía, y yo me di cuenta, desde muy pronto, que mis vídeos tenían una retención altísima, estamos hablando de 5 minutos para adelante, y no menos de 20 y tantos comentarios, ahora mismo están bastante más, y eso es lo que a mí me valía como publicitario, porque al final era tiempo, estamos en el mercado del tiempo, lo que estás demandando, lo que tú quieres es atención, y quieres que la gente pase tiempo en tus vídeos, lo consigues o no, otra cosa es que tengas notoriedad, es un tema diferente, hay muchas factores de inversión, de hype, de que tu vídeo se haga viral, o no, porque no lo haces tú, pero al final, la retención es lo importante, y si consigues esa retención de tiempo, y ese nivel de comentarios, estás haciendo las cosas bien. ¡Gracias!